¡Buenas noches! Les saludamos desde el Camp Nou. Aquí el ruido es impresionante. El Barça acaba de conquistar su cuarta liga consecutiva y su tercera liga casi casi in extremis en la última jornada. Los jugadores en estos momentos están todavía en el terreno de juego. Lo pueden ver en sus imágenes, en sus pantallas, abrazándose con los miles de aficionados que hoy se dieron cita en el Camp Nou, unas 80.000 personas exactamente, que vinieron a ver cómo su equipo intentaba. Era casi, casi, casi imposible, pero lo consiguió el Barça, a pesar de que el Deportivo hoy también jugaba en casa y acabó empatando ante el Valencia. Hoy pues el Barça ha conseguido otra vez hacer historia, ganar este título de liga en la última jornada. Y lo ha hecho jugando ante un Sevilla que lo ha dado todo, un Sevilla que también luchaba por entrar en la Copa de la UEFA y finalmente los azulgranas se impusieron por cinco goles a dos. Empezó el partido mal, como han podido seguir a través de Televisión Española, pero al final se consiguió, como decíamos, lo imposible. Ahora mismo los jugadores, directivos, técnicos, entrenadores, todos celebrando este cuarto título de liga. No sé, tenemos a compañeros nuestros, a Quique Huás, a Xavi Díaz, que están justamente en el césped viviendo estos instantes de emoción, estos instantes de alegría con los jugadores. Damos paso primero a Quique Huás, que tiene algún protagonista. Cuando quieras, Quique. Para infarto, ¿verdad? Sí, no, yo creo que casi es demasiado, ¿no? Pero nosotros estamos en el campo y sabemos qué pasa también en el partido con Ruña, pero había momentos en el banquillo que han dicho con el dedo por abajo y entonces pensamos, bueno, ellos han ganado su partido y son campeones. Y claro, con la celebración después, tanto ruido, yo creo que ha empatado el partido Falencia y al final, bueno, hemos entendido que ha fallado el pedante. Indiscutiblemente ha ganado el mejor la liga. Sí, pero yo creo que hay que tener también a Coruña, que han aguantado mucho y mucho tiempo. Pero el campeonato es como el año pasado con la Madrid, dura 38 partidos, ni uno menos ni uno más. Y si pasa esto tres veces seguido, yo creo que merecimos. Felicidades. Eran las palabras de un Ronald Koeman, que hoy, por cierto, no salió de titular en este partido. Estamos oyendo a Xavi Díaz, que también está en el césped. Pero volvemos con Kike Was. Sobre todo cuando faltando un minuto o dos estaba casi todo perdido. Ya ha habido un silencio aquí, pero casi de muerte, ¿no? Entonces pensábamos que todo estaba perdido y mira, resulta que era un pedáltico que habían pitado y habían fallado, ¿no? Se ha notado eso en el campo, lo han notado ustedes, que pasaba algo. Poquito, íbamos 4-2 o 5-2. Y hemos bajado, había momentos que hasta en un minuto hemos estado parados completamente por esa jugada, ¿no? Pero mira, otra vez como en los años anteriores, a disfrutar. Sobre todo lo siento por el Deportivo, por la gran campaña que ha hecho. Pero siempre tiene que ganar uno, ¿no? Felicidades, Guillermo. Lo decía, amor. El Deportivo ha hecho una gran campaña este año. Merecía, igual que el Barcelona, ganar este título de liga. Pero hoy no ha podido ser, el Deportivo no ha tenido suerte. Incluso en Extremis también, casi casi al término del encuentro, falló un penalti. Jukic no marcó para el Deportivo. Y el Deportivo empató finalmente ante el Valencia sin marcar ningún gol. El Barcelona aprovechó la ocasión y, como decíamos, ganó finalmente por 5-2. Aquí la gente se va yendo, pero muy poco a poco, porque quieren todavía celebrar este título. Tendremos tiempo para celebrarlo. Tendrán tiempo para celebrarlo. Pero me dicen que tenemos conexión con Quique. Adelante, Quique. No sé todo, ¿no? Porque llegar a estas situaciones cada año y conseguirlo es más difícil. La verdad es que nosotros hemos ganado nuestro partido, incluso sufriendo un poco, hasta la segunda parte. Y ellos, pues bueno, han tenido... Si hubieran metido el penalti, pues serían justos campeones. Pero no lo han hecho, pues somos justos campeones nosotros. ¿Cómo se ha vivido usted esto desde el banquillo? Porque prácticamente estás en... Bueno, no he aguantado, no he aguantado. Y cuando íbamos 4-2 ya me he ido al Vestorio a ver lo del Deportivo, ¿no? Y bueno, pues imagínate, claro, he sufrido más que aquí cuando el penalti. Felicidades, Chiqui. Vale. Chiqui, vamos. Me dicen que tenemos preparada una conexión con Riazor y para hablar con el presidente del Deportivo, el señor Lendoiro. El presidente del Deportivo está aquí, cariocentecido, rodeado de compañeros. Vamos a intentar hacerle al menos una pregunta. Él está ahora con compañeros de Radio Nacional. Vamos a ver si podemos ya entrar ahora mismo. Pero si no, por lo menos podéis escucharle y también el ambiente alrededor. Esa es la ilusión nuestra y por ello seguiremos trabajando. Pero ya digo, es hoy un día, una noche muy triste para nosotros. Sí, sí. Por eso, no, por eso, por encima de todo, a esa afición que se ha comportado como se ha comportado, bueno, pues no un abrazo, sino mil abrazos. Y desear que el futuro, pues, sea incluso, si es posible, mejor que el presente. Chema, me gustaría preguntarle, si me permites una cosa, señor Lendoiro. ¿Qué es lo primero que va a hacer ahora el señor Lendoiro? ¿Qué les va a decir a esos muchachos y, en particular, a Miroslav Jukic? Yo creo que todos sabemos lo que le tenemos que decir en esos momentos, aunque yo sé que en este momento no hay nada que le puedas decir a un jugador del Deportivo de la Coruña. Están destrozados, seguro. La realidad es que hay que aguantar esa situación y yo creo que, por encima de todo, hay que partir de la base. En primer lugar, felicitar al FC Barcelona por el éxito obtenido, ha sido un dignísimo campeón. Y, en segundo lugar, felicitarnos a todos, a los jugadores del Deportivo, a los técnicos, y qué decir de esta afición que ha estado, ni más ni menos que a nivel de jugadores y técnicos, que es bordear casi el infinito. La cara y la cruz, como pueden ver, la cara y la cruz de un presidente, el presidente del Deportivo, que pasan por unos momentos tristes su equipo después de liderar casi todo el campeonato. La cara y la cruz, las palabras tristes de un presidente, del presidente del Deportivo, el señor Lendoiro, que, de todas maneras, intentará, como decía, animar a sus jugadores, a pesar de que es muy dura la caída. Después de liderar casi todo el campeonato, el Deportivo hoy ha perdido el título de Liga. Aquí, en cambio, en Barcelona, se vive todo lo contrario. La alegría es inmensa. El Barça acaba de conquistar su cuarta Liga consecutiva. Veremos si hay más protagonistas. Seguro que sí, porque aquí se han congregado, aparte de los jugadores, directivos, muchísimos aficionados. También hay personalidades que seguro que dirán algo para Televisión Española, que mostrarán su felicidad. Y vamos a ver si tenemos algún protagonista. No sé si en el césped todavía queda alguien. Quique Huasca, adelante. No sé si esto lo puede usted explicar, porque es un delicado. ¿Aguanta todo esto? Sí, sí, nuestro partido, por lo menos que hemos visto, es para estar orgulloso, porque un partido tan difícil, perdiendo 2-1, y después sigue con nuestro juego, y un partido espectacular. 5 goles, después viene la otra, mientras que está 0-0, lo tenemos nosotros, y después el penalti, bueno, el penalti es, puede entrar y puede esfear, como muchas veces, las cosas son más difíciles que la gente piensa. ¿El fútbol es así? Sí, y para el jugador deportivo, se puede decir, le da toda la culpa, pero una vez más, marcar el penalti es difícilísimo, sobre todo en esos momentos. No sé si en un minuto o poco más se puede resumir todo lo que ha sido este campeonato y este final de liga. Bueno, al final ha sido fantástico. Yo creo que una vez más hemos hecho un día un espectáculo y el fútbol es para disfrutar. Depor y Barça merecían los dos ser campeones, los dos a la vez? Sí, porque, bueno, a la vez no puede ser, pero haciendo un temporada que hemos hecho, yo creo que hay que felicitarlos con la temporada que han demostrado hoy, este año. Y a usted también por el triunfo conseguido, el cuarto triunfo conseguido por el Barcelona. Sí, bueno, es nuestro trabajo, ¿no? Pues felicidad. Esto y es para disfrutar. Muchas gracias y felicidad. Vale, merci. Tendríamos que saber también si el Barça, porque hace pocos días se habló del tema, se dijo que no, que no celebraría este título de liga, porque como saben, el próximo miércoles tiene una cita importante en Atenas, se juega la Copa de Europa ante el Milán, pero suponemos que al menos habrá una cena íntima entre jugadores, directivos y técnicos del club. Tendríamos que, a poder ser, confirmar esta noticia. Eran las palabras de Johan Cruyff, un hombre que mucha gente ya dice que es que es un hombre con muchísima suerte y no cabe duda. Ha ganado ya una Copa de Europa con el Barcelona y lleva cuatro títulos de liga. Un buen currículum. Tenemos también al presidente del FC Barcelona, Josep Lluís Núñez, que está con nuestro compañero Carlos González. Parece que no nos oye nuestro compañero Carlos González. En estos momentos son momentos que tienen que perdonarnos porque a veces no escuchamos las órdenes que nos dan. No sabemos muchas veces qué compañero está dispuesto para hacer una entrevista, pero es la emoción del momento. En este momento, volvemos a hablar con el presidente. Sí, incluso se ha precipitado, porque ha habido un momento que me preocupaba mucho, cuando todos los fotógrafos ya estaban haciendo las fotografías y se ha producido la jugada del penal. Un penal just, a més a més. Sí, bueno, no ho sabia, no sé com ha anat. M'ha preocupat que a l'últim minut es pités un penal, però... Segur que ho havia pensat. No, bueno, és que jo ho penso tot, eh. Procuro pensar-ho tot i procuro deixar-me coses de no pensar, no? La seva pena no ha vingut avui? Sí, sí, està a dalt. Està molt preocupada, després del resultat de la primera part, bueno, jo ja no m'imagino el que haurà passat. Sí, que realment ha fet una gran temporada, no? Realment hauria pogut ser campeón de lluvia. Pues eran las palabras en catalán para los medios de comunicación de Cataluña del presidente Josep Lluís Núñez, que nos decía que ha sufrido muchísimo en este partido, que cuando se ha enterado del penalti que le han pitado al Deportivo, pues ha pasado momentos de angustia, pero que al final, pues, se ha resuelto bien a su favor. También nos comentaba el presidente que su esposa, María Luisa, también le ha acompañado esta vez en este encuentro, que la verdad es que ha sido un final de liga de infarto y es que otra vez se ha decidido todo en la última jornada. Sigue todavía la gente marchándose poquito a poco de este estadio, que hoy la verdad es que ha estado lleno a rebosar, unas 80.000 personas han vivido en directo este apasionante encuentro entre el Barcelona y el Sevilla. Recordemos una vez más, el Barça ha ganado por 5-2, mientras que el Deportivo ha empatado a cero en el Riazor. Vamos ya con un resumen de esta última jornada de la liga. El Barça se lleva el título de liga, por tercer año consecutivo, in extremis. Tuvo que sufrir, pues el Sevilla se adelantó por dos veces en el marcador. Primera oportunidad, Blaugrana. Amor, Romario en fuera de juego y corta de cabeza, cortijo. Era el minuto 7 y medio de juego. La posición antirreglamentaria de Romario, no de Guillermo Amor y el corte providencial de cortijo. Minuto 12. El 0-1. Sucquer rechaza Ferrer y Simeone de cabeza bate a su bizarreta. Buen centro de Davor Sucquer. ¿Cómo rechaza Ferrer? La jugada salió, la inició Diego Simeone, que culmina con el 0-1. Su octavo gol en la temporada. Y siguen los de Luis Aragones. El disparo de Sucquer. Una falta peligrosa, rozando el palo. El empate a uno. Juega Laudrup. Buen centro y veamos cómo volea con bote Stoikov en estos momentos. Bate a Unzue. Décimoquinto gol de Gristo Stoikov. Ahí está el gran pase de Mikael Laudrup, el internacional danés. Y la volea con bote cruzada. Otra vez, cómo amaga delante de Rafa Paz y el centro perfecto con un remate muy afortunado. Rafa Paz tira, despeja su bizarreta de este manotazo. Era el minuto 26 y cuarto. Y aquí falla Romario estrepitosamente a centro de Stoikov. Saque de Sucquer. Martagón, despeja Zubi y Moya fuera. 36 minutos. Y en el 47-17, el 1-2 tras este robo de balón. Davor Sucquer, de cabeza a centro de Gaby Moya. El vigésimo cuarto gol de Davor Sucquer. Nadie lo esperaba. Que el Sevilla se adelantase en el Camp Nou. Moya y el cabezazo de Sucquer. Y a los cinco minutos del segundo tiempo, se lamenta el señor Núñez, el empate a dos. Stoikov pegado el furdazo al palo. Le cede de cabeza Guillermo Amor. Salta con él Soler. Y hay un fallo del portero de Nervio. Décimo sexto gol de Stoikov. Seis minutos veinte de este segundo tiempo, el tiro de Laudry. Lamiendo el palo. Falta que saca Pep Guardiola y despeja a córner un zuhe. Un penalti que no señaló el colegiado asturiano Díaz Vega. Esta caída de Sucquer. Amor, Ferrer. Le empuja claramente el defensa. En estos momentos, el desplazamiento sin balón. No lo sanciona. Era el minuto once veintiocho del segundo tiempo. Y el tres a dos. Romario. Vean cómo amaga. Y cómo marca. Amor le pasa después que el brasileño hace la jugada en la frontal. Salva a Diego y Cortijo. Lo prometido es deuda. El trigésimo gol. Treinta tantos. Perfecto. Casi el minuto treinta. El cuarto. De Mikael Laudry. Gran jugada de Amor y Stoikov. El centro del Internacional Búlgaro es mortal. Quinto gol del danés. Estaba entregado ya el equipo de Luis Aragonés. Cuarenta y dos y veinte. Va a llegar el quinto. Estamos viendo repetido el cuatro a dos. Mikael Laudry. Obra de José Mari Vaquero. Perfecto el contragolpe. La eleva salvando a Unzue desde fuera del área. Quinto gol de José Mari. El capitán blaugrana. Y después la noticia de que Dukic fallaba en Riazor. Koeman lanza las nubes. Y la alegría estalla en el Camp Nou. Ya saben que han acabado los partidos. Barça cinco. Sevilla dos. Era el resumen de este partido entre el Barcelona y el Sevilla. Nos dicen ahora sí que tenemos al señor Josep Lluís Núñez exclusivamente para nosotros. Y que está con Carlos González. Adelante. Efectivamente. Lo tenemos ya en directo para Televisión Española. Señor Núñez. Otro día muy feliz. Y yo le decía antes que cada año se lo complican un poco más. Sí, lo hacemos más difícil. Porque, bueno, hoy ya ha sido el máximo, ¿no? Dígame usted la verdad. Usted cuando ha venido hoy al campo, ¿usted tenía la misma fe que otros años? Bueno, yo esta semana que tuve una serie de actos con los medios informativos, ya dije públicamente, que lo que más tenía era fe. Creo que la vida con fe, pues, puedes conseguir cosas. Y, bueno, yo creo que hemos tenido la suerte de ser campeones, ¿no? También es cierto que el Valencia ha quedado a un gran nivel y ha demostrado su calidad como equipo en la cual no ha querido renunciar a que un equipo o un campeonato se pudiese decidir sin merecerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo siguió el lanzamiento del penalti? Bueno, faltaban un minuto, dos minutos, y cuando parecía que ya todo había terminado, estaba a punto de terminar, me indicaron que, bueno, que habían pitado un penalti contra el Valencia, en la cual para mí era traumático, ¿no? Ver los fotógrafos esperando fotografiar y la terminación del partido y ver que el Coruña podía proclamarse campeón de liga, ¿no? ¿Y qué pensó? ¿Toda la suerte que hemos tenido hasta ahora, estos últimos años, la vamos a dejar perder en unos instantes? ¿Pero eso o eso? Bueno, yo diría que no hemos tenido suerte, porque yo creo que el Coruña ha tenido muchas jornadas donde realmente ha podido decidir el partido. Están jugando muy bien, pero la suerte ha estado a su favor, ¿no? Bueno, hoy le ha faltado la suerte que tiene que tener un campeón. Yo siempre digo que para ser campeón necesitas tener un gran equipo y tener la suerte de los campeones, ¿no? Bueno, ahora se afronta la final de la Copa de Europa, mucho más tranquilos, porque se va a estar igualmente el año que viene esa competición, y quizás eso es lo mejor, ¿no? Jugar con tranquilidad allí en Atenas. Sí, realmente ir a jugar una final de la Copa de Europa después de conseguir un título de liga, pues te da cierta tranquilidad, ¿no? El equipo estará mucho más relajado en el aspecto de que, bueno, cualquier cosa que nos pueda pasar, pues bueno, ya tenemos la liga asegurada, ¿no? Gracias, señor Núñez. Le agradecemos muchísimo al presidente su atención, su espera. Y debemos confirmar que, efectivamente, aproximadamente en 45 minutos está prevista una pequeña celebración de la plantilla. No va a ser nada extraordinario en uno de los salones de un hotel muy cercano a este estadio. Es decir, que habrá fiesta a las once y media aproximadamente. Pero no creo que se van a dormir muy tarde, porque hay que pensar ya en el partido del próximo miércoles, donde el Barça se juega la Copa de Europa ante el Milán. Pero recordemos cómo ha sido esta jornada. El señor Núñez nos hablaba hace unos instantes de este penalti que pitaron a favor del Deportivo y que falló in extremis casi cuando ya ha terminado el partido. Pero me dicen, antes de ver el resumen de este encuentro del Deportivo, me dicen que tenemos al entrenador precisamente del equipo de La Coruña, el señor Arsenio Iglesias. Adelante. Bien, pues efectivamente ahí está Arsenio intentando explicar lo que parece inexplicable. Vamos a escucharlo. Yo he pasado un mal día, pero una vez que lo pasas tan mal, ahora estaba muy entero. Mientras algunos de los jugadores lo estaban pasando muy mal. Realmente mal. Yo siento una gran tristeza por esas gentes de la calle que yo veía todos los días. Los lunes, los martes, esa gente mayor, esos niños, que tenían una ilusión tan tremenda. Y que yo pensaba que podríamos desilusionarlos porque podía pasar esto. Porque ya no es la primera vez que me pasa, ¿no? O que le pasa a las gentes. Y ha pasado. Hasta fuimos a fallar un penalti cuando no había ni tiempo ni para respirar. Tuvo que darse todo así. Muchas gracias. Hasta la próxima. Que Dios reparta suerte. Bueno, pues no tenía, yo creo que no tenía palabras para más, Arsenio. Es decir, el hombre está, como todos estos chavales que ahí los tienen ustedes, que ahí siguen cantando, intentando animar y levantar ese ánimo imposible. Hay que agradecer a Arsenio que haya salido en estos momentos tan difíciles a decir lo que ha dicho. Que desgraciadamente esa gran ilusión que tenían todos, bueno, no han podido satisfacerla con el triunfo. Esto es lo que ocurre en Riazor, pero fíjense ustedes lo que hay fuera. Miren ustedes lo que hay fuera en la famosa fuente de cuatro caminos, donde la gente del Depor van a acelerar los éxitos. Es igual, a pesar de la derrota, ahí se han ido multitud de seguidores del Deportivo de la Coruña que están de esta manera intentando exteriorizar la enorme decepción que sienten, transmitiendo ánimos, porque esto es el final de una cosa que va a volver a empezar dentro de unos meses con la misma ilusión en los mismos jugadores, en los dirigentes, en el entrenador y en los seguidores. Pues yo creo que poco más podemos decir ya desde aquí, desde la Coruña. En el campo siguen marchándose algunos, otros todavía quedándose. Y bueno, pues tal vez podríamos recordar lo que ha sido ese minuto histórico, ese minuto que podía haber sido la gran ilusión, el que hubiera hecho historia y que ha significado la gran decepción. La jugada del penalti. No se podía pedir, ya saben ustedes, el tópico ese del fútbol, aunque sea de penalti y en el último minuto. Y ni siquiera era injusto, porque era un penalti clarísimo. Ahí lo vamos a ver. La jugada del Deportivo de la Coruña era, como digo, el minuto 44 del segundo tiempo. El balón que le va a llegar ahí a Nando. Observen, Serer que se cruza y lo derriba el penalti. Y aquí estaba una liga, en el último minuto. El penalti es clarísimo. López Nieto, que ha dirigido muy bien el partido, pues lo señalaba. Y ahí estaba el triunfo, ahí estaba la liga. Bebeto, Jukic, Jukic. Bebeto, ¿quién lo iba a lanzar? Finalmente fue Jukic. Bebeto, que ha fallado algunos en los últimos meses, parece que no se decidió a ello. Y ahí está Jukic. ¡Qué tremenda responsabilidad! Ahí estaba el lanzamiento que adivinó González, que es el segundo penalti que para en las dos últimas jornadas. Prácticamente inactivo durante todo el año, en merced a la gran temporada de Sempere. González no había intervenido, tuvo que salir por la expulsión de Sempere. El pasado domingo paró un penalti, cuando salió, al ser expulsado el portero, y hoy acaba de parar el que hubiera significado, de haber sido gol, el título primero de su historia del Deportivo de la Coruña. Volvemos a Barcelona, porque la alegría siempre es más fácil disfrutarla que esta decepción. Adelante, compañero. Pues así es, José Ángel de la Casa. Como tú bien decías, todo, 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 todo se ha jugado en este último minuto, cuando Jukic falló este penalti, que podría haber dado el título al Deportivo de la Coruña. Merecedor al menos lo era. No nos cansaremos de repetirlo. Un punto de celebración para los aficionados del FC Barcelona, cuando se ganan títulos como el de hoy, es las Ramblas de Barcelona, un punto muy emblemático, donde se concentran miles y miles de personas. Allí tenemos desplazados, desplazado, a Miguel Ángel Rosselló. Adelante. Hola, buenas noches desde las Ramblas, de este lugar de concentración ya habitual en las grandes celebraciones del FC Barcelona. La verdad es que la ciudad de Barcelona ha salido a la calle, muchos aficionados al FC Barcelona han empezado a hacer sonar las bocinas de sus coches, también han lanzado muchos cohetes, cuando Jukic ha fallado ese penalti, que podía haber dado al Deportivo de la Coruña el primer título de liga en su historia, pero la verdad es que lo que parecía que iba a ser una noche un tanto triste para la ciudad de Barcelona, no está siendo así. Como pueden comprobar por las imágenes, han llegado ya los primeros miles de aficionados del FC Barcelona hasta las Ramblas, hasta esta fuente de canaletas, lugar de celebración, lugar de encuentro, lugar de jolgorio, lugar de alegría de las victorias del FC Barcelona. Un lugar donde los aficionados esperaban como mínimo reunirse el próximo miércoles, después de la consecución de la Copa de Europa. En esta oportunidad estaba más difícil pensar que pudiesen llegar hasta aquí, ya que el Deportivo tenía todas las posibilidades, o tenía en principio todos los pronunciamientos favorables, ya que tan solo dependía de él. No ha sido así y rápidamente el público del Camp Nou y otros que han seguido las incidencias del partido a través de la radio, a través de la televisión, se han desplazado hasta aquí. Y ya son varios los miles de seguidores que se encuentran en esta fuente de canaletas, celebrando esta cuarta liga consecutiva del FC Barcelona. Una liga, además, que llega en unos instantes decisivos, ya que no hay que olvidar ese compromiso, ese importante compromiso que va a tener el FC Barcelona en Atenas el próximo miércoles. Imágenes, como veíamos, impresionantes. Gente joven, básicamente concentrada en estas Ramblas de Barcelona. La fiesta seguro que va a durar hasta pasada la medianoche. Nosotros estamos realizando en directo este programa especial con motivo de este final de infarto de la Liga de Fútbol. Ganó el Barcelona y en Barcelona se está celebrando el título, pero seguro que también se está celebrando en muchos otros puntos de la geografía catalana. Pues bien, estamos en el Camp Nou. Ahora sí que podemos decir que se ha vaciado casi completamente. Los jugadores todavía siguen aquí. Hoy lo celebrarán, aunque sea una celebración como hace unos minutos nos confirmaba nuestro compañero Carlos González, una celebración no épica como han sido otras, sino que se reunirán en plan un poco privado, directivos, técnicos y jugadores en un céntrico hotel de la ciudad, para cenar y para celebrar este título de Liga. Pero hay que pensar ya que el miércoles hay partido de la Copa de Europa. Me dicen ahora mismo que tenemos al segundo entrenador del FC Barcelona, el señor Richac. Así es, efectivamente. Tiene una copa de cava. No sé si ha tenido tiempo de saborarlo porque este final ha sido de infarto. Sí, bueno, saborarlo sí porque desde que ha acabado el partido hasta ahora la gente muy contenta con champán dentro del vestuario. Y es normal que ganando una Liga de este tipo y en el último momento, aunque últimamente en los últimos tres años ha sucedido esto, yo siempre me quedo con la última y esta para mí ha sido sensacional. Dicen que el cuerpo técnico del Barcelona tiene una flor o un jardín, ¿qué es lo que se tiene? Porque ganarla así, de esta manera, en esta forma... Hay que tener un poco de suerte para las situaciones concretas. Por ejemplo, que el Coruña no metiera el penalti en el último minuto, eso es problema de suerte. Pero yo creo que, siendo optimistas y siendo realistas, hay que tener en cuenta, por ejemplo, el gran partido que ha hecho el Barcelona hoy. Que el Barcelona bajo una presión terrible debido a que en dos ocasiones se ha ido perdiendo por un gol de ventaja y faltando solo 45 minutos, el Barcelona ha hecho un partido redondo y sensacional. Y esto es lo que me refiero en muchas ocasiones, ¿no? Que un equipo grande, pues en la situación en el límite, saca el resto y gana los partidos y el Coruña quizá hoy no lo ha sabido hacer. ¿Qué se le puede decir al Deportivo? Porque ha estado luchando hasta el último momento, ha tenido una mala suerte del penalti. ¿Ha sido o ha sido el Barcelona campeón por gol a veras? Hombre, que yo entiendo la situación que se encuentra actualmente el Coruña. Una decepción terrible porque todos los seguidores estaban convencidos de que iba a ganar esta liga y estas sacudidas en el mundo del fútbol cuesta recuperarse. Pero vaya, el mundo del deporte tiene esas cosas y es triste a veces que toda una temporada quede un poquito empañada porque en un último partido no consigues ganar, ¿no? De todas maneras, pues siempre pasa lo mismo en el mundo del deporte. Unos ríen y los otros lloran y ese es el problema de siempre. Las felicidades porque a ustedes les ha tocado rir. Sí, por suerte sí, llevamos, ya te digo, por muchas circunstancias. Parece que tenemos la suerte de cara y esperemos que continúe igual el próximo miércoles en Atenas. En Atenas. Que dure, gracias. Gracias. Lo apuntaba nuestro compañero Quique Wask. Muchos se preguntan qué es lo que tiene el Barcelona, si una flor, un jardín. Pero dicen que la persona que tiene realmente una flor es el señor Johan Cruyff, que ha empezado, por cierto, la rueda de prensa. Nos vamos allí, a la sala de prensa, con Carlos González. Sí, yo creo que el más contento, quizás para decirlo de otra manera, estoy con la actitud del equipo. Cuando hay tanta presión, las cosas no funcionaban, te meten un gol en el último segundo, en la primera parte. Todas las cosas que puedes imaginar que iban en contra, sacar la segunda parte convencidos de su calidad y siempre buscar el gol, quiere decir, ganar el partido. Y además, en esas circunstancias, hubiera sido muy normal que se podía, por ejemplo, empatar o hasta, incluso, perder el partido. Pero yo creo que su actitud ha sido perfecta y me da aún más, aún tengo más confianza para miércoles. Hablando del miércoles, dos cuestiones. La primera, con esta liga se cumple el objetivo de estar en la próxima temporada en la Copa de Europa, que supongo es el principal para vosotros. En segundo lugar, el ejemplo que tuvisteis hace unos años ganando la liga, celebrando de manera consecuente el proclamar los campeones y después perder en Rotterdam, ¿os sirve de experiencia para que esto no vuelva a ocurrir? Bueno, yo creo que si me recuerdo bien, era la primera vez que ganamos la liga. Quiero decir que había tanta euforia, perdimos ya, creo que en Cádiz, no sé cuánto, 4-0 o algo así. Y era más bien el primer año que ganábamos. Yo creo que ahora todo el mundo sabe ganar un Copa de Europa, no la recopa, pero un Copa de Europa es tan importante que supongo que todo el mundo saldrá 100% el miércoles. Johan, en un partido como el de hoy creo que no debe destacarse a ningún jugador por encima de otros, pero creo que el Audruc ha demostrado sobre el terreno de juego las ganas de jugar que tiene e incluso lo mejor de continuar en el Barcelona. Sí, entonces una vez más, nadie nunca ha discutido su calidad, yo creo que tiene mucha calidad. Y lo único que siempre busco yo es el rendimiento. Y si ves cómo ha jugado hoy, aparte del centro que había algunos goles, los shoots a portería, es lo que busco. ¿Sigues pensando que la clave de esta liga fue el 6-3 de Zaragoza? Sí, creo que sí, porque si estás herido y tienes el poder, quiere decir la calidad, para poder hacerlo bien, pues normal es que a la gente reaccionen y lo hagan bien. La no alineación de Koeman, desde el principio, ¿obedece tan poquito especulando para la final de Atenas, para darle descanso a Koeman? Bueno, no era en cuestión de dar descanso a Koeman, era más bien que hay que decidir sobre uno de los cuatro extranjeros. Koeman en la Copa de Europa es fijo, quiero decir que el miércoles también es fijo. Y cuando, por ejemplo, hubiera dejado fuera a Lautru, él podría ser desmoralizado para el partido del miércoles. Si hubiera sido una lesión con uno de los otros, solo podrías encontrar problemas. Y así, bueno, tenemos los cuatro motivados, lo tenemos al 100%, y a ver si marca la diferencia el miércoles. Señores, se nos acabó el tiempo de este programa especial, pero antes de terminarlo, queremos recordarles recordarles que ha habido tres partidos adelantados a esta última jornada del campeonato liguero. Uno de ellos, Atlético de Bilbao Tenerife, ganó el Bilbao por 3 a 2. Por tanto, es el Bilbao que entra para jugar la próxima temporada a la Copa de la UEFA, se ha quedado fuera el Sevilla. Por otra parte, el Deportivo, como saben, empató a cero ante el Valencia en su casa, y aquí, en Barcelona, ganó el Barça por 5 a 2 ante el Sevilla. Mañana se disputarán el resto de partidos de esta última jornada de liga, y por tanto sabremos el equipo que va a acompañar a los Asuna la temporada que viene en segunda división, y los dos otros equipos que promocionarán. Nada más, no tenemos más tiempo. Nos despedimos desde el Camp Nou, recordando que el Barça ha ganado hoy la cuarta liga consecutiva. Hasta luego.